¡Suscríbete! 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 Tu objetivo principal es matarlos a todos Objetivo de recompensa marcado ¡Mátalo! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vendedor marcado! Solicito reconocimiento de zona Se acabó el tiempo, objetivo no completado UAV ingresando en la zona Avancemos al lugar, objetivo Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos ¡Gracias! 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 Una entrega de armamento en camino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gas aproximándose, marcando nueva zona segura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Voy bien el gas! ¡Voy bien! ¡Voy bien el gas! ¡Suscríbete! 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 ¡Al suelo! Zona segura reubicada ¡Abróchase! ¡Yo conduciré! ¡Un equipo enemigo te está cazando! ¡Mantente alerta! ¡El gas se está aproximando! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Suscríbete! La pelea terminó. Ahora es un pueblo fantasma. Gas acercándose. Vean la nueva zona segura. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. El gas se está aproximando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedan menos de días en pie. Puedes ganar. Gas avanzando. Nuevas zonas seguras localizadas. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Estás perdiendo terreno. Solo quedan cuatro enemigos. Reconocimiento en camino. UAV ingresando en la zona. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Soscribete. 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 ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡El gas está avanzando! ¡Gas aproximándose! 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 ¡Gracias!